Hola a todos mis queridos seguidores, bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Begüen al revela a secreto del anillo escrito a Kerem en el dedo de han dercel. Todos los detalles estén en este video. No olvides hacer que bien tenéis la canal y darle me gusta y en este video antes de pasar en este asunto si es. La actriz Begüen al, uno de los nombres del mundo de la revista, ha desvelado un secreto que guarda sus tiempos de caducidad. La famosa actriz explica el misterio del anillo con Kerem escrito en el dedo de su colega Tandarchel. Esta información emergente fue recibida con interés por una gran base de seguidores. Begüen al compartió el secreto de este anillo en una entrevista reciente. La famosa actriz enunció que Handercel mandó hacer este anillo especial durante su relación con Kerem Bursin y que tenía escrito el consulso Kerem. Hanno declaró que el anillo tiene un gran significado para el chel y se cree que fue enviado a él. Hanno declaró que mientras estuvo con Kerem Bursin, este anillo tenía un valor romántico y los recordaba cuando lo miraba. Al mismo tiempo, Herschel enfatizó que la inscripción Kerem en el anillo es una expresión de llevar el nombre de su amante con ella en todo momento. Estas declaraciones emocionaron aún más a los fanáticos de la pareja H.D. Bursin. Estas cálidas declaraciones que incluyeron al círculo social llamaron mucho la atención y que una vez más demostraron el apoyo y el amor por el amor de la pareja. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós. Te amo.